Hola, mi nombre es Elito Rami y junto a Caja Yanga cocinaremos unos hot cakes super ricos y saludables. Así que ven, acompáñame. Uy, me encantan los hot cakes. Empezaremos por una taza de avena. Oigan, la avena sienta bien y la verdad no es por casualidad. Su fibra y sus antioxidantes te hacen sentir bien. Te sacia, te regula el tránsito intestinal, la avena es perfecta. Oigan, cada huevo contiene unos 6.29 gramos de proteína, más vitamina B12, calcio, hierro, cobre y zinc. La neta, todos amamos la leche, un alimento alto en proteínas, vitaminas y minerales. Vamos a echarle un chorrito de vainillita, mi amor. Oigan, el cacao es buenísimo, ayuda a reducir el colesterol y también los triglicéridos. Por último, agregaremos endulcorante. Vamos a iniciar con la cocinada. Yo la neta inicio por los líquidos, para que la avena no se quede hasta abajo y quede toda más suda. Leche, huevitos, avena, vainilla, cacao y endulcorante. Aunque el orden de los factores efectivamente no altera nuestro producto. Licuaremos todo mientras hacemos el peculiar baile de la licuadora. Posteriormente agregaremos nuestra mezcla a un sartén. Ojo, yo utilicé un aceite de coco en aerosol, lo puedes encontrar en el supermercado a precio muy accesible. Esto para que no se pegue, por favor no ocupes mantequilla, no la ocupes. Vamos a ver. Amigos, miren estas bellezas. Agrega miel natural, mermelada sin azúcar o frutos rojos. Espero que esta receta te haya servido y que la lleves a cabo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Elisgram. Nos vemos pronto. Bye, bye.